Bien, pues llegamos a la fase final del mantenimiento de la página B, y esta es la más larga en el tiempo, porque hacer una página tarda unas semanas, pero mantenerla es toda la vida. Así que bueno, en esta parte no te puedo hacer el caso práctico de cómo voy a hacer yo esto con mi página, porque esto es algo que voy a hacer durante el tiempo, pero te explico cómo va a ser. El primer elemento de esta fase es el soporte, es decir, cuando hay incidencias, errores, es corregirlo, esto es parte del mantenimiento. Después está la optimización, es decir, a medida que va cambiando la audiencia, hay que mejorar y perfilar más tu página al nuevo público que quizás puede estar surgiendo y emergiendo, así que tu público va cambiando con el tiempo y tienes que adaptar el diseño a ese público nuevo, por eso es importante tener las analíticas integradas. Y por último, actualizar diseño, funcionalidades y contenido. Yo ya tengo pensado a ver esas actualizaciones que tengo que hacer, van a ser algunas, desde mi punto de vista, muy buenísimas, muy buenísimas para generar más tráfico, más permanencia y que la página se extienda más. No las voy a decir porque no quiero que me copien, pero esas actualizaciones las tengo que hacer con el tiempo. Primero tengo que crear todo el contenido, tengo que hacer para cada vídeo un enlace, una URL para cada vídeo con todas las transcripciones, tengo más de 500 vídeos, imagínense todo el tiempo que me toma eso. Lo primero que tienen que hacer es las necesidades básicas y principales, los objetivos primarios. Y después ya pueden pensar en cosas secundarias del diseño para que sea más bonito, más atractivo, pero lo primero tiene que ser funcional y las cosas esenciales tienen que ser las primeras. Y con esto, esto es lo que tienen que hacer constantemente toda la vida, que quieran mantener su página con vida, con tráfico, con fluidez. Así que este es el mantenimiento y con esto hemos acabado el curso. Ya has visto en este curso cómo hacer Mobile First con Responsive Design. Te muestro esta página que es la que hemos estado haciendo, pues si has llegado a este vídeo siempre en el curso completo. Aquí tienes todo es 100% Responsive Design, 100% Responsive Design. No vas a ver que aparezca el scroll horizontal nunca. Esto es para la versión de teléfono. Siempre va aumentando, se va adaptando siempre. El contenido cambia según si es un teléfono o una tablet. Por ejemplo, aquí te mostraba que si es un teléfono solamente se sugiere un tema relacionado. Aquí tienes un tema relacionado. Aquí también te puede interesar. Pero si es una tablet más grande, pues entonces aquí ya aparecieron dos temas. Y si amplío más a versión de escritorio, pues ya aparecen tres temas. Esto va cambiando. Esto es totalmente funcional. Mobile First, hemos visto cómo hacerlo con formularios de inscripción, Web Responsive de los vídeos de YouTube, los botones de compartir. Así que la parte, también te he enseñado cómo vender online. Así que en fin, tienes aquí todo lo que necesitas, iCommons, perdón, iCommons, fuentes de texto para que no utilices imágenes y la página sea más rápida. Hemos visto también cómo mejorar los tiempos de carga para que tu página, pues sea muy rápida y gane el SEO, también el marcado para el posicionamiento. En fin, se me olvidarán seguro varias cosas porque hemos visto mucho. Así que este es un curso de los que más orgulloso me siento, muy completo. Hemos seguido la metodología profesional de trabajo en el orden en el que hemos tenido que ir haciendo todas las cosas para no tener que repetir innecesariamente el trabajo o hacer un sistema muy engorroso que incluso a nosotros nos dificulta. Lo hemos hecho en el orden correcto para que todo vaya rodado. Así que, chapó por el curso. Un gusto, un gusto haberte enseñado este curso. Me siento muy contento. Espero que te haya servido. Si ha sido así, pues dale like, comparte, comparte este curso. Comparte este curso, es muy importante. Y nada, avanzamos en más cursos que tengo para este canal. Ya sabes, siempre estoy creando contenido, así que muy atento y suscríbete para no perderte ninguno. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!